Parece cosa de locos que nos vengan a cobrar Los que nos deben la sangre, la tierra, el oro y el pan Para tener una idea, comencemos a contar Oh no sé, parece cosa de locos que nos vengan a cobrar Los que nos deben la sangre, la tierra, el oro y el pan Para tener una idea, comencemos a contar No vienes de los casinos, de acero, el vino y el alay La que se pierde en Santiago, Guantanamo y el canal La vida del Amazonas, la muerte de los ticlales El centro de hoy para caer, el dolor y el pecado Parece cosa de locos que nos vengan a cobrar Los que nos deben la sangre, la tierra, el oro y el pan Cuanto no tengo la cuenta, no te los van a pagar La madrugada de Ligueras, los ojos en el Paracubai La sombra de Romero y el bloqueo criminal Marcas de los pescados, la carta sin contentar La muerte de Ligueras, los ojos en el Paracubai Parece cosa de locos que nos vengan a cobrar Los que nos deben la sangre, la tierra, el oro y el pan Cuanto no tengo la cuenta, no te los van a pagar Los millos de las favelas, los ojos en el que no están El camino de los vallas, y la sangre de Turbana Ideas de Bolívar, la tierra del pobre Juan Cuanto no tengo la sangre, la sangre de Ligueras Parece cosa de locos que nos vengan a cobrar Los que nos deben la sangre, la tierra, el oro y el pan Cuanto no tengo la cuenta, no te los van a pagar Con que nos van a pagar ¡Gracias!